¡Hola! Una noche más, gracias por estar ahí. Hoy quiero romper una norma que he mantenido hasta ahora, y es que no había dedicado la canción a ninguna persona, y la canción de hoy la voy a dedicar a dos personas. La voy a dedicar a mi amiga Sonia Díez, que sé que esta canción es una de sus favoritas, y la voy a dedicar también a un tesoro que está debajo del mar, y que esta canción habla de nuestra vida y habla de lo que también quiero transmitirle a ella. Así que va por vosotras, Sonia y Moni. He muerto y he resucitado Con mis cenizas un árbol he plantado Su fruto ha dado Desde hoy algo ha empezado He roto todos mis poemas Los de tristezas y de penas Me lo he pensado Y sin duda Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ya no persigo sueños rotos Ya no persigo sueños rotos Los he cosido con el hilo de tus ojos Y te he cantado al son de acordes Aún no inventados Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Pero a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Y te habré ayudado